El Economista Televisión Los institutos de investigación científica alemanes SIFO y el Instituto Leibniz dieron a conocer que la economía mundial crecerá en 2016 en 2.3% y en 2017 en 2.6% y los dos riesgos más pronunciados proceden de la eventual salida de Reino Unido de la Unión Europea, así como de los cambios de política económica en China. Explicaron que la economía mundial muestra signos de un cierto repunte, de acuerdo a numerosos indicios, después del débil crecimiento en los meses de invierno. Uno de esos factores procede de las medidas que pusieron en marcha tanto China como países emergentes, que han generado un mayor ritmo de expansión económica. Asimismo, se apuntó que las crisis de Brasil y de Rusia parecen haber perdido parte de su agudeza. Otro factor es que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra han emitido señales de que llevarán a cabo en forma más cautelosa los cambios en su política monetaria. Sin embargo, el ritmo de crecimiento seguirá estando por debajo del que se registraba en la economía mundial antes de la crisis del 2008-2009. Para Latinoamérica, se pronostica que crecerá 0.4% en 2016 y 1.5% en 2017. En esa región, solo se tomaron en cuenta los datos de Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile. Con información de Agencias para Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión Gracias por ver el video.